¡Suscríbete al canal! ¡Vuela, que vuela! ¡Ay, qué lindo baila la margarita! ¡Vuela, que vuela! ¡Ay, qué rico olor tiene esa hervita! ¡Vuela, que vuela! ¡Oye! La cumbia cebolla de los Vázquez, buena música que compartimos juntos ustedes a esta hora de la mañana. 10 de la mañana con 36 minutos, estamos en vivo, en directo, día jueves. Un día con una máxima de 16 grados en la ciudad de San Javier. Estoy allá, ¿verdad? Sí. Talca, máxima de 16 grados también, es decir, baja temperaturas, mucha nubosidad parcial. Vamos a estar revisando también cómo se viene el pronóstico del tiempo para este fin de semana. También, claro. Para que tengamos, sepamos cómo va a estar mañana, los próximos días también. Para quienes piensan poder hacer alguna actividad quizá al aire libre el fin de semana, no creo que sea la mejor alternativa porque va a estar bien frío, húmedo y con lluvia en algunos casos en nuestra región del Maule. Vamos a estar revisándolo y algo que nuevamente causa una preemergencia ambiental son las condiciones del aire que se genera en Talca. Atención porque el diario El Centro, el diario regional, lo trae hoy día en su página número 3. Dice, se prohíben humos visibles, prohibido, prohibido. Y sería bueno que hay una muy adecuada fiscalización de que esto se cumpla para mejorar las condiciones del aire. Entre las 18 horas y las 6 de la mañana se prohíben los humos visibles, es decir, no se puede calentar la casa con leña. Leña. Leña, por muy certificada que sea, no se puede calefaccionar la casa con leña. Y también actividades físicas al aire libre, esto porque empeora la salud de las personas, realizar ejercicio, agitarse, digamos, y estar respirando este aire al mismo momento de estar realizando deporte no es conveniente. Entre otras medidas consideradas por la gestión de episodios críticos de calidad del aire. Sí, atención porque esa foto corresponde al barrio Oriente de Talca, así lucía hace un par de noches atrás. Sin duda preocupante la contaminación. Esa pura contaminación no es neblina. Para que ustedes estén viendo, o sea, se hagan una idea, no es neblina. No estamos hablando de la neblina que afecta en las mañanas tradicionalmente, ¿cierto?, en nuestros lugares. Las noches también, digamos. Pero eso es solamente calefactores a combustión, en este caso leña, ¿cierto?, pueden ser boscas, salamandras. No sería malo entonces que lloviera un poquito este fin de semana en Talca. No sería malo, por lo cual vamos a revisar ya la dirección meteorológica, que es lo que nos indica. Dice en San Martín, dirigente nacional de la Confusam, Confederación Nacional de Salud Municipal, en Talca el año pasado se informaron dos... Perdón, estaba leyendo otra noticia ahí que está al costado. ¿En serio? Sí, dos agresiones físicas. Mira, te iba a hablar de otra noticia. Ahora sí, Talca, el intendente del Maule, Pablo Milán, declaró preemergencia ambiental para hoy, pues corresponde a un episodio crítico de contaminación atmosférica. Por material particulado respirable para las comunas de Talca y Maule, atención, Maule también está dentro de esta preemergencia. Considerando las condiciones climáticas que indican que las temperaturas oscilarán con una mínima de 4 grados Celsius y una máxima de 17 grados Celsius, sin precipitaciones y malas condiciones de ventilación. Mira, atención lo que dice el intendente, que él ya estaría informado de que no va a llover, por lo cual no se va a poder limpiar el aire naturalmente con la lluvia. Cabe mencionar que las medidas a implementar en esta gestión de episodios críticos, detalladas en el plan de descontaminación atmosférica de las comunas de Talca y Maule, para preemergencia, instruye suspensión de actividades físicas y deportivas al aire libre. Por lo cual, y paso a aprovechar el dato, todos los niños que están inscritos en nuestras escuelas de fútbol de Talca y la Comuna de Maule, pueden venir entonces a tomar las clases a nuestras escuelas de fútbol de San Javier, de Villalegre y de Linares, por si acaso, para que no se pierdan las clases los niños. Y al interior del gimnasio durante todo el día, que no se permite realizar actividad física. No se permiten hubo visibles provenientes de viviendas entre las 18 horas y las 6 horas del día siguiente. Solamente de viviendas, porque las fábricas sí pueden contaminar día y noche indiscriminadamente. Claro. Porque pagan plata a los municipios que corresponden y al gobierno para poder contaminar de esa forma. Hago esa aclaración para que ustedes también lo sepan. Así que la restricción es a las viviendas entre hoy, 6 de la tarde, imposible echar humo, digamos, de esa forma, calefaccionándose, y 6 de la mañana. Se prohíbe, además, el funcionamiento de calderas con una potencia térmica nominal mayor a 75 kW y con emisiones mayores de 30 mg de material particulado, las 24 horas del día en zona saturada. Se prohíbe el funcionamiento de calderas a leña o carbón con una potencia térmica normal menor a 75 kW y bla, bla, bla. Ese, listo. Más de calidad del aire, el frío reinante durante estos días hace que enciendan esta estufa independiente de las restricciones, ya que hay familias que no tienen otra posibilidad de calefacción que no sea a través de leña. Es por eso, haciendo un recuento de la calidad del aire, estos últimos 5 días vale señalar que el domingo se decretó pre-emergencia. El lunes la saturación del material particulado alcanzó un nivel de emergencia ambiental. El martes hasta el miércoles pre-emergencia y hoy nuevamente pre-emergencia, es decir, la única salida al smog sería que precipitara. Sin embargo, según la Dirección Meteorológica de Chile, durante esta semana no se avecinan lluvias importantes. De hecho, las temperaturas bordearán los 4 grados mínimos y la máxima los 15 grados. Recién lo estábamos revisando en pantalla en nuestro GSEA. La mayoría de los días con cielos cubiertos y solamente nublados. Sin lluvia es lo que se espera para nuestra región del Maule. Según la plataforma windy.com, recién el lunes podría caer algunos chubascos en talca. Mirá, ahí está una nueva página, windy, que no es frecuentemente la que nosotros revisamos, que es de la Dirección Meteorológica de Chile, la página oficial. Por último, la Seremia de Salud tiene habilitado un fonodenuncia. Atención, tome nota porque si usted ve que alguien de su sector, sus vecinos, está prendiendo chimeneas o está prendiendo calefacción con humos visibles, está contaminando mucho más el ambiente de lo que ya está, por lo cual es muy bueno denunciar un hecho así, ya en estos casos donde existe pre-emergencia. Un fonodenuncia que es un WhatsApp, más 569-3245-4304, es un fonodenuncia para poder denunciar este aspecto. ¿De qué te ríes, Camila? No, de nada. ¿Esto es un tema serio? Perdón. Por favor, ¿me puede decir de qué se ríe, Camila? La seriedad del momento se fue a las pailas. Me estaba riendo de mis propios pensamientos. Una falta de receto impresionante, ¿eh? Estaba pensando que estabas dando el guay. Ya no importa. Estaba a punto de terminar la noticia y justo... ¿Ah? Disculpa. Ya, pero cuenta, a ver, cuenta tu pensamiento maligno, ¿eh? Cuéntalo. ¿Se puede contar en televisión? Sí, pues sí. Lo que pasa es que estabas dando el WhatsApp y yo mientras, después de esa noticia que es lamentable y hay que cuidar obviamente el ambiente... Ya, muchas gracias. Estaba terminando y yo estaba pensando, habría que anotar el WhatsApp. Nadie va a alcanzar a anotar el WhatsApp. ¿Eso te ves o te estás riendo? ¿Cómo se hace? ¿En serio? ¿En serio? No puede ser. Pero ahora que lo veo no es chistoso. Muy bien, ¿ah? Bueno, pero es muy sano tú y yo que me esmero tanto en ver para reírme con Coco Legrán, busco en YouTube a Kramer. Ah, y Camila se ríe de mí nomás, así de una. Bueno, el fono lo voy a repetir de nuevo para quienes deseen anotarlo. Pueden tomar su celular. Y se sigue burlando Camila, pero yo con mi labor informativa y con mi compromiso informativo para todos los televidentes, les voy a decir nuevamente WhatsApp. Más 5, 6, 9, 32, tome el celular, ¿ah? O alcanza a anotarlo. Miren, por favor, Camila, cómo se burla ya. Esto está pasando a ser una falta de respeto, ¿eh? Uy, se me corrió toda la vida. Más 5, 6, 9, 32, 45, 43, 04. Lota. Ahí está el WhatsApp para que usted denunce. Listo, terminé la noticia. Ahora te puede reír, Camila. Búlate todo lo que quieras, por favor. Un lindo momento televisivo a esta hora de la mañana. Muy bien. Sí. Se te ocurrió más encima todo el maquillaje por burlarte de mí. Por burlarte de mí. Muy bien. ¿Con qué otra noticia vamos, señor director? Tú tenías una noticia muy importante. Si dejaras de burlarte, podrías decirme cuál era tu noticia importantísima que nos querías comentar. Sí, ahora sí. Ya, he vuelto a la realidad. Muy bien. Ya. Hace un tiempo estuvimos conversando de una familia tal... Ya, pero no te... Eres otra ahora. Muy bien, ¿eh? Me gustó tu cambio. Que hace un tiempo estuvimos conversando acerca de una familia talquina que está viajando por el mundo. Hasta llegar a Alaska. Ya cuando nosotros estábamos conversando acerca de ellos... Como en un bus micro. Sí, en un bus micro. Ellas son familia callejera, así se hacen llamar. Y cuando nosotros los conocimos acá en el matinal, ellos iban en Canadá. Ahora resulta que han llegado a Alaska, el destino que han esperado durante muchos, muchos años. Ya llevan más de dos años viajando. Y en sus redes sociales recientemente postearon fotos en donde llegaron a Alaska finalmente. No te puedo creer. Con, por supuesto, un mensaje de que sí se puede hacer este tipo de viajes en familia. Que es un desafío también, por supuesto. Y que también es una experiencia increíble para todos los habitantes. O sea, todos los que hacen el viaje junto a la familia. Y la gente también que conocen en el camino. Así que postearon sus redes sociales. Les dieron agradecimiento a la familia. A los amigos. A la gente que conocieron en el camino. Que los ayudó a hacer esta travesía en familia. Y llegar al sitio de destino que es Alaska. Y por lo menos, o sea, un lugar como Alaska es maravilloso poder conocer. Yo creo que Alaska yo creo que es el río Loncomilla. No, pues ¿cómo se te ocurre? No. ¿No? ¿Es verdad? No, Alaska. No, sí, es verdad. Ahí estamos viendo la noticia. Me impacta. Me sorprende. Como en ese microbus. De muy antiguo, por cierto. La otra vez estuvimos viendo. Porque hemos leído varias veces noticias que nos han traído estos chilenos. Que están recorriendo el mundo. Recordarles que llevan más de un año. Más de dos años. Más de dos años. Sí, van fotografiando, ¿cierto? Y viajando por el mundo. Y la otra vez, ellos comentaban, bueno, diferentes travesías. Diferentes lugares donde se encontraban. Y decían Alaska. Y yo pensaba, decían, ¿cuántos años más van a llegar a Alaska? Bueno, exactamente. Y quizás mucha gente les dijo. Con la camiseta de Rangers, mire ahí. ¿Cómo lo van a hacer? ¿En Alaska? ¿Cómo se les ocurre? Hay mucha gente que por miedo al cambio quizás juzga un poco este tipo de actitudes. Sobre todo cuando hay niños que están viajando. Ya llevan más de dos años viajando, imagínate. Eso tiene muchas cosas que implica, por ejemplo, que los niños estén en exámenes libres. Y no estén en un colegio común y corriente. Que hay muchas personas también que juzgan ese tipo de cosas. Pero con esta familia dijo, no necesitamos críticas. No necesitamos que nadie nos diga qué podemos hacer. Nosotros podemos lograrlo. Vamos a ir a Alaska. Y se fueron. Ya llevan más de dos años en esto y han llegado a su destino finalmente. Con esfuerzo, con paciencia y por supuesto también una aventura magnífica como esa. Poder conocer todo el mundo prácticamente. Por lo menos gran parte del mundo. Desde aquí, Talca. Dos años les tomó. Mira qué bonita noticia. Desde la región del Maule hasta Alaska. Uno dice, es imposible. Y no, se puede. Y se puede. Y se puede. Y no es tanto. O sea, piensa que son solo dos años. Ah, ya. Voy a Alaska y vuelvo. No, no. Voy a Alaska y vuelvo. Son dos años de tu vida. Y tu vida tiene cuánto. Muchos, muchos años. Imagínate tener una experiencia así de importante solo en dos años de tu vida. Y saco los cálculos al tiro en costo. Digo, uy, cuánta benzina va a llegar a Alaska. O sea, al tiro los estanques de mi auto y digo, uy, cuántos estanques serían. Pero dos años incalculables. Obviamente que esta familia ha ido parando y quedándose conociendo. No es un trayecto directo de aquí a Alaska. Imagínate cómo se bajarían. No bajamos de Alaska. Generalmente la gente que va, que son viajeros y que hay toda una comunidad de viajeros, se queda un mes en un lugar, una semana en otro lugar, tres meses en un lugar, dependiendo de las comodidades que tengan. A veces se quedan un par de semanas en lugares en donde están ambientados para que distintas casas rodantes que van viajando por el mundo se logren estacionar ahí y tienen todos los servicios básicos que necesitan para rellenar benzina, baños, etc. Hay mucha gente realizando este tipo de aventura, aunque uno no lo cree. Y uno conoce esa realidad. Hay mucha gente en el mundo que se dedica a viajar por el mundo. Sí. ¿Tú tienes una amiga, una muy amiga tuya que lo está haciendo? Claro, mi mejor amiga lo hizo, vendió todo, se fue con su familia, con dos chicos pequeños. Y ella me cuenta cómo es el mundo de los viajeros y de los que recorren el mundo y que esa es su vida. Y hay mucha gente también que va, por ejemplo, los que no cuentan con una situación buena mensualmente que les llega su... Que le permita. Claro, que le permita sustentarse y estar cómodos bien. Mucha gente va a un lugar y se quedan, por ejemplo, tres meses y trabajan, juntan plata y después siguen viajando y trabajan en otras cosas que son como... Por temporadas. Por temporadas, claro. Y así juntan plata y siguen su viaje. Entrete. Así que esto es lo que ellos dicen que se puede. Y de hecho dan un mensaje en sus redes sociales que justamente habla de esto. Dice, gracias gente, gracias Cholita, gracias familia, la hicimos vieja. Ahora, llegamos a Alaska, puntito, puntito, puntito. Llegamos. Ah, llegamos a Alaska. CTM. Claro. Celebrando. CTM, claro. Es parte del mensaje que publicó la familia en su Facebook, familia callejera, para dar a conocer la noticia. Así que los que quieren conocer su historia, familia callejera en Facebook. Definitivamente los límites los pones tú. Y nosotros, orgullosos de demostrar que sí se puede. Sí se puede. Exactamente. Sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo decía Doris cuando estaban tirando la malla? ¿Sí se puede o no? No, decía... ¿Nemon con los demás peces? Nada de... Algo así. Bueno, nada que verá en un momento... No me acuerdo. No, pero decía, sí se puede. Sí se puede. Ya, oye, esta noticia es muy alentadora para quienes quieren lograr cosas. Él lo decía, sí se puede, lo estaba posteando en sus redes sociales. Ustedes lo pueden mostrar también en Instagram, me imagino. Este hombre está dando que hablar junto a su familia. Son de acá de Talca. Son del Rangers de Talca. Lo han mostrado y demostrado, ¿cierto? A través de su publicación. Así que enviamos un gran saludo, abrazo, saludamos a este chileno de corazón. Él sí es un chileno de corazón porque más encima dice... Llegamos a Alaska CTM y no hay nada más chileno que ese hombre. Y de seguro está siguiendo a nuestra selección chilena en donde esté en el estadio que le toque jugar en Brasil, Copa América 2019. Mañana se enfrenta a Chile. La hora, confirmame la hora, señor director. Siete de la tarde, siete de la tarde confirmado. Comienza el pitazo inicial a las siete de la tarde. ¿Con quién juega? Transmisión dos horas antes a través de Televisión Nacional de Chile, TVN, Canal 13 que en conjunto están transmitiendo esta Copa América. Y CDF, CDF Premium también está transmitiendo la Copa América. ¿Y contra quién juega? ¿Contra quién? Contra Ecuador. Contra Ecuador. Quien se fue boleteado, boleteado, o sea, boleteado, goleado por 4-0 frente a Uruguay en la misma tabla o en el mismo grupo que le toca a Chile. Chile ya se enfrentó con Qatar, que ganó 2-0 Chile. Perdón, Japón. Ya se enfrentó con Japón, en donde ganó 4-0. Me estoy confundido ya con tanto partido. Fue Argentina el que perdió 2-0, pero el último resultado Argentina fue... Ah, no entendí nada ya, chao. Vámonos a comerciar. Empató uno con gol de Messi, penal. Oye, que deja mucho esta Copa América. No entendí nada. Yo llego a soñar con la Copa. Lo único que sé es que mañana Chile juega con Ecuador y hay que alentarlo. Hay que juntarse, hay que poner toda la gana y toda la energía a transmitirle la energía desde acá, desde tan lejitos. Chile, por supuesto, transmitirle toda la buena energía para que les vaya bien. Sí. Ahora, para que les vaya aún mucho mejor, mejor ni le preguntemos el pronóstico a José Miguel Rebolleo. Porque este programa se llama Más Positivo. De seguro que si yo lo invito, no sé quizás quién nos diga, la otra vez nos dijo uno a uno. Uno a uno dijo, ¿no? No, yo creo que... 4-0. Así que... No, me dice, invítalo. No, nos lo quiero invitar, por favor, porque nos vamos a salir así, así, pa, chuta, chilo, ojalá. No, no, te apuesto que... No, no, te apuesto que... Te apuesto que va a estar bien positivo ahora. ¿Sí? Sí. Karma. Se llama karma. Oye, muy bien, nos vamos a una pausa comercial. Un saludo a 10 de la mañana con 56 minutos día jueves. Seguimos compartiendo con ustedes. A la vuelta vamos a estar hablando de nutrición, de nuevas formas y también siempre damos diferentes tips para estar sanos, ¿ah? Ayer estuvimos cocinando en vivo, en directo con ustedes también. Una tortilla que estuvo muy, muy buena, ¿ah? Una tortilla de acelga. De acelga, con zanahoria y pimentón. Y con David Catrian. Y con David Catrian. Con David Catrian. Sí, por supuesto. Le damos un abrazo. Vamos a una pausa comercial. Tres minutos faltan ya para las 11. Vamos y volvemos. Esto se llama Más Positivo. Chileno, chileno, chileno de corazón. Chileno, chileno de corazón.